El asesinato El asesinato Por eso es que voy a seguir Aquí en el barrio Juguí Los Ángeles representó Locochón Ya voy a seguir aquí con el finche bandón Aquí ripándome para diario Yo cargo un rosario La mente de la muerte Me tiene de repente Cuidándome de frente Soy diferente al resto de la gente Tengo un finche moto y me la puta De repente No le digo a nadie Solamente me toco el pinche churro Y fue una grave Me gusta la grave Ya te la sabes Juro pinche Locochón de la ensanguelas Voy representándola Ya te la sabes Cómo voy ripándome este pinche helado Yo no voy diciendo nada de lo que dicen Todos esos pinches chacos Solo digo lo que mi pinche mente Y ensayas hace un cachillo Yo me la rijo como quiera Pinchos pierdas Y entonces es un pinche mierda Ya sabes que chilega Y ensayfela Se la pelan Con el pinche fierro en la bolsa Ya sabes que chilega Me estoy ipándome con la pinche Pandada todas horas No más ahorita que anda caliente El pinche pedo Más tan piñado porque puedo Y porque quiero Pero sigo con veneno Todos los pinches días Porque es lo que yo soy Soy un pinche rojo De Los Ángeles Pinches cabrones Pónganse verga Con estos pinches tocochones Porque al cine de rato van a ser Unos pinches bandoneeros De la calle wey De la pinche calle wey A.k.a. Monterrey En San Nicolás Pinches tocochones La ensayfela Representando Los Ángeles Juan Levantando Pinches perros